¿Cómo marcar abdominales? Tres años son los que llevo yo ya sin hacer un solo abdominal. Y tú todavía te matas en el gimnasio haciendo abdominales pensando que se vas a definir tu abdomen. Y antes de que te cuente por qué esto es pura tontería, sígueme si quieres aprender más del método vida para lograr el cuerpo y la salud de tus sueños en absoluta libertad con la comida mientras te despides de la inflamación. Si quieres un ejercicio que realmente te active esta zona, te va a sorprender. Se trata de que cojas tu mano y tu brazo y lo muevas en esta dirección cuando te ofrezcan las galletas, la torta o el pan dulce con café. No ya, en serio. Lo que va a definir tu abdomen sí van a ser los ejercicios abdominales, pero aquellos que sean compuestos. Es decir, que conecten con otros grupos musculares y cadenas faciales. Como mamá y después de quitarme 40 kilos de sobrepeso, te puedo decir que los ejercicios aislados ayudan mucho siempre y cuando trabajen en el transverso profundo y sepas jugar con la presión positiva y negativa del abdomen. Pero ya va, esto no vale de nada si no estamos en un proceso de quema de grasa. Porque no habrá ni Dios que te pueda definir el abdomen si no quitamos toda esa grasa acompañándola con una dieta adecuada. Hacer abdominales no es igual a estar así. Y no, no es lo que va a hacer que marques tu abdomen. Si tú también quieres lograr un vientre plano libre de inflamación, coméntame la palabra guía y te la paso por mensaje privado. Yo soy Stephanie Milazo, formada de medicina natural y holística, coach nutricional y coach de vida. Y hoy quiero que sepas...